¡Hola! Buenas noches amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal Y hoy vamos a comenzar la historia de un juego que tenía muchísimas ganas de jugar Y se trata ni más ni menos que The Gears 5 Y nada, mi intención es jugar toda la campaña Pero eso depende de vosotros, de si lo veis, os gusta y lo apoyáis Y por mi parte, pues nada más Así que no veis esto, más con el vídeo ¡Oh! Comenzamos campaña The Gears 5 Uff, y a ver qué tal, la verdad es que tenía bastantes ganas Así que vamos a pasarnos toda la campaña en el canal Y espero que lo disfrutéis, tanto como yo jugándolo No se ve nada mal, desde luego ¡Qué bonito! Por Dios, cuánto verde y azul Muy bello Este es un colgante que le dio su madre En el Gears 4 Este es Marcus Oh, Marcus Creo que anoche Unos ocho o nueve largos minutos ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable Joder, chulada Muy bien, vamos a ver Está bien hecho el agua, ¿eh? Es el hijo de Marcus Y vamos a cerrarle para abajo ¡Hala! ¿Quién va a saltar primero? Tú Tú no, eso seguro De él, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro Oh, mierda Gracias Menos mal Si no sé si se revienta Hola Vale, pues aquí comenzamos la campaña ya Episodio 1 Soy JB, por lo que veo Tiro hacia el exacto 1, capítulo 1 Se ve precioso Cosa muy bonita, por favor Ahí estamos ¿Tengo el arma? No tengo ni idea, la tengo Pasada, chaval Vamos por ahí Ok, vale Pues tenemos que ir para allá Aquí vemos los objetivos Y nada, joder Súper preparado Y con muchas ganas de jugar Este Gears 5 Le han dado muy buenas notas Está la gente bastante hipeada Yo estoy bastante hipeado Y nada, a ver qué tal Qué tal este juego Dicen que está muy bien Así que vamos a comprobarlo Que tiene exploración Y tal O sea, no tiene como Una guía Pero bueno, al ser campaña Realmente Creo que irá todo Encaminado, ¿no? Más o menos Así que Nada Más realmente ¿Dónde tengo que ir? Para allá Vale, si yo quiero ir para allá Me pego la opción Vale, vale, vale Bueno, vamos a ir directos Hacia la misión Y a ver Está oscurete esto Ahí está también luz Porque no veo un cavao Vale, he subido un poco el brillo Porque si no, no vais a ver Nada Hasta que vaya manera De volver a alguna Sí, pero hemos lanzado Los satélites Ya podemos freír Al enjambre Desde la orden Oh, mamá Vale Hostia, qué bonito tú Pues con mucho cuidado Rápido Vale Vamos a correr Pues eso por lo visto ¿Cómo sabía ver que aquí había un satélite del mar Por mi padre Antes de morir Le contó algunos secretos de la TGO A ver Y en esta Hay unos cuantos Bueno, como digo Tiene como fase de exploración O sea, ahí No es Tan tan Ir a algún sitio Púlsa de T Y mantén X Para que Dave realice la recogida ¿De qué? Ah, de esto Vale, hay como coleccionables Que Que podemos encontrar Supongo que era con el Dave este Ahí hay algo Y esto me lo dan La recomendación Vale, la pillamos Ahí hay otra cosa Vale, que lo coja Vale, pues supongo que tenemos que usar el Dave este Para pillar cosas Por ahí escondidas Así que tenemos que andar con mucho ojo Para poder encontrar De todo un poco Porque habrá sitios inaccesibles Y tendremos que mandar Al robot A este Al señor Dave Vale, pues nada Vamos a ver No sé qué tenemos que hacer Creo que algo del martillo del alba Y bueno, estoy jugando con mando Voy a mandar aquí por One Porque Ya jugué al 1 y al 2 En la Xbox Y creo que me viene mejor Con mando Que con el teclado Y el ratón Es menos locura Así que Por eso estoy jugando con el mando Básicamente Mira, ahí hay cosas ¿Puedo mandarla por eso? Está Joder Digo, ¿puedo mandarlo? Está muy lejos O sea, ¿puedo mandarlo? Así que todo lo que esté azulito Bueno, eso Todo lo que esté azulito Creo que es Eh... Munición El resto No sé qué se puede encontrar O sea, realmente no sé Qué coleccionables hay Porque en el menú Sé que hay una parte Que pone coleccionables Y no sé realmente Qué puedo investigar ¿Puedo abrir estas cosas? Vale ¿Puedo abrir estas puertas? Tampoco Entonces, como digo No sé Aquí hay algo Mantener Vale, esto sigue siendo munición Tenemos ¿Cómo cambio de arma? Ah, vale Gran fragmentación El lancer El nascer Que esto creo que es copeta Y la pistola Vale, lo que pasa es como Se hace Oye, aquí hay algo Voltock Vale, creo que vamos a cambiar El cañón corto Por la Voltock En la potencia Esta pistola se compensa Con un mayor retroceso Y más tiempo recarga Las recargas activas Permiten recargar Y disparar más rápido Para hacer zoom Mientras apuntas Usa R Vale Voy a enviar esto Esto me lo ha traído Mi amiguito Dave Que se lo he pedido Y por aquí ¿Veis que hay Hay algo? ¿Esto lo puede traer Dave o algo? No, vale Esto no se puede coger Puedo disparar Esto pega fuerte Y la recarga Ahí está La recarga activa Lo que no sé Es el cambio de arma Vale Se quita Se quita el poder De la recarga activa Con hacer equipado Mantener el radio Para los alamos Y ahora Amigos Haz así Ok, cortamos Los cables Ya está Listo Ok, bueno Primer capítulo Pues es un poco Introductorio Para saber Que hay que hacer Esto es implanable Con lo cual A tomar por Saco Bueno, buena caída Ahí de cosas Seguimos avanzando No puedo correr No deja correr Pulso Pulso ahí Para que descanse Busca enemigos Escanee Vale, ahí hago Voy a cubrir Y Vale Me voy a acostumbrar No veo No veo nada Tío Allí hay terreno Elevado Rodeadlo A cubrirnos Hostia Que lo diga mi amigo Tú Vale Pues Con mando No es tan fácil Como parece Lo que voy a hacer Es cambiar Joder Es que estoy súper tenso Si le di Antes se encasquilla El arma Eso no me acordaba Vale Una por aquí Una por culo Reventa la vida Esto reventa bastante fuertemente La verdad es que No reventa nada mal Joder Reventa bastante fuerte Hammerbust Vale, esa no la quiero Hammerbust No me interesa Me interesa más bien lo que tengo Y Hammerbust Y por aquí hay otra Hammerbust Ok Me he mirado aquí si hay algo No, no puedo mirar Como digo Ya sabéis que me gusta mucho Mirar de todo Ey Puedo coger eso Ahí está Cójame la granada Vale Me gusta mucho mirar todo Y no perderme nada Así que vamos a intentar Ahí está Con la X Actuamos Dios Que ganitas tengo de jugar esto Es que se ve súper bien ¿Qué le pasa a esta a la cabeza? Sube, sube, sube Vale Jaquecas Si lo encuentras La granada fragmentación me ha traído ¿No puedo cogerla? Estoy petado de granadas Vale Voy a mirar un poco por aquí No veo nada más Así que vamos Voy a recargar Aquí no veo nadie Voy a recargar para que Las balas vayan tochas Ahora mismo están fuertes las balas Para los que no conocéis La saga de Gears O War Que ahora se llama Gears Solo Tiene la recarga esta Que si das justo en el punto más gordo Las balas hacen más daño Y luego Si no Tienes que recargar dentro Esto una vez juegue Me lo prenderé en memoria Seguramente No me espero ahora sí ¿Veis? Me lo prenderé Me lo prenderé Me lo prenderé un poco La velocidad Que es lo suyo A prendérselo Y una vez aprendido Pues Acaba ya reventando Y además tarda mucho menos Está muerto Vale, te voy a acordarme De poder usar esto ¿Qué pasa? ¿Por qué mis amigos no disparan? Creepy, te voy a dar más gente por aquí Toma el posible Vale Eh, granadas, granadas No llega Si llega Luego Perfecto Vale Es que estoy un poco perdidísimo con todo Con tanto control Mierda, ¿ves? No me acuerdo de la recarga Este costumbre a todos los juegos Y se me va la pinza Vale Aquí Puedo mantener Ahí está Una kill Hasta luego Esto me encanta Es que huele un montón Ah, se ha muerto Qué lástima Un tral aquí Vale, granada de fragmentación Que la pillamos Unas balitas Y para el náster Y para el náster Porque tengo para la tesora Vale, esto es importante Los agujeros Tira granadas así dentro Para que explote Me tengo que aprender Que arriba son las granadas Y quiero dar la escopeta Y la escopeta Y la escopeta Y la escopeta Y la escopeta Vale, veis que hay como una barrita que sube Y se completa Y no sé lo que es eso Realmente no sé lo que A lo mejor es un tiempo de recargo o algo No tengo ni idea Vale, tenemos un silo aquí Vamos a investigarlo ¿Podemos entrar? No sé qué tirar guayo, ¿no? Esperemos que no Así que vamos a dar la vuelta Y tenemos que ir por aquí, supongo, ¿no? Objetivo Ah, no, esto es el Ah, esto es mi poder El poder de Dave Y es lo de arriba Vale, vale, vale Y con esto miro el objetivo Que está para allá Lo realizo ahora Un silo de cohetes activo Ok, ok, ok Me voy entrando, me voy entrando un poco Hasta luego, Mari Carmen Vale, el pulso mola Porque si te enteras donde pueden estar los enemigos Puedes contraatacar y puedes hacer movilitas Vamos a averiguarle Vosotros a la derecha Y Marcus y yo a la izquierda Encontraremos los hilos Suena bien, sigamos en contacto Let's go, baby boy Vale, izquierda y nosotros por la derecha Me parece bien Dos hilos Dos caminos, claro No sé, Dave se ha ido con ella No, Dave no está conmigo Aquí cabrera Y para abajo Yo no puedo saltar Yo supongo que también puedo saltar yo, ¿no? Digo yo Vale, estamos con la oscuridad de la muerte Como digo, he subido el Antes el brillo Porque se ve poquísimo Solo hay un modo de saber Aquí hay algo Vale, pegamos unas balas ¡Yubis! ¡Aparece! ¡Fijas! ¡Me la traigo, tú! ¡Seguid avanzando! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me hacen perretes! ¡Ah! ¡Me voy a hacer así! ¡Me van a reventar! ¡Me revientan! ¡Me revientan la vida! Que me ayuda, que me ayuda, que me ayuda Vale, gracias, tío ¿Cómo están? Es que huevo Voy, 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 voy Vale, vale, amigo, amigo, amigo Hostión, joder Vale, me confiaría con el Con esto, y pensaba que haría más, pero no hace tanto ¡Uh, láser retro! El láser con, a ver Con un cuchillo Creo que voy a poner El láser normal Deja hacer retros y leches Vale A tomar por saco ¿No explota de abajo o qué? Mierda, mierda, mierda No, 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 no ¿Qué haces? Me cago en la vida ¿Pero qué estoy haciendo? Vale, ya están todos Bien, veamos cómo salir Me tengo que aprender No sé por qué he hecho esto Bueno, porque no está recargada la cabrona Y no tiene balas Ahora Joder, qué mal lo he pasado Lo he pasado fatal Es que me pongo Como no me he sido los controles todavía muy bien Me pongo nervioso Como habéis podido comprobar Y casi Bueno, de hecho he muerto una vez Esto se puede romper Sí, ¿no? Vale Esta Primera parte complicada para mí O sea, como digo Poco a poco Luego ya cogeré la viciada Pero de momento Me ha costado, me ha costado Entre cambiar de armas Tengo que acostumbrarme Uff Tengo que acostumbrarme mucho A lo de la recarga No quiero el jam... No, 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 no Ah, no puedo, no puedo cambiar ahora No me digas ¿Vale? ¿Qué mi arma? ¿Qué? Pues no puedo cambiar Lo he cambiado Me cago en la vida Y me cago con esta mierda Que no puedo cortar los cables Y... Bueno, 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 bueno Vale, pues me voy a meter aquí Ya está Espero que no se rompa Porque no tengo arma en condiciones Hay mucha gente aquí Un líder del enjambre He cambiado el arma sin querer Bueno, están ahí arriba No me puedo... No me puedo meter Vale, mantén pulsado el E-T Y mientras apuntas a un enemigo Pulsa L para marcarlo Cuando empiece el combate Tu pelotón dan la prioridad Los objetivos marcados Vale, ¿a quién podemos marcar? A esto Primero hay que destruir ese dron El objetivo Primero hay que destruir ese dron ¿Qué dron? Hay una hermanitocha Vale, eso si lo coge el bicho La liamos El dron No veo yo ningún dron Vale, pues vamos directamente a por... A por este Que creo que es el tocho Pongo sobre ese dron Vale, pues vamos a ello A... Toma por saco Vale Bueno, esa Vale, importante De nada Voy Voy Bueno, 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 bueno Me he tirado a eso, ¿no? Es como difícil que parezca Vale Vale Buena 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 esa Vale Vale, busca eso Voy a cambiar por la pistola ¿No das? No zarradas Vamos a cambiarlo por esto Vale, lo cambiamos Vale, lo cambiamos y nos vamos Tenía que haberlo cogido antes Yo creo que ya está Vale, quiero ver si encuentro mi lancer Joder, es que se ha hablado poco a veces, ya sabéis Que me pongo super... Esto, esto, esto Que me pongo super tensísimo, tío Balas Pongo más tenso Otra vez Hostias No Vale No voy a poder O sea, como estoy dando cuenta Solo me Es que no voy a poder No puedo Matarlos tan fácilmente Neutralizado Con la Con la sierra Ya me estoy dando cuenta De que no De que no puedo Voy to flipper Necesito matarlos con la sierra Y es muy mala idea Lo que no sé mis compañeros Que leches hacen Los de ahí arriba Marcus y ella Vale, ya había otro nido Creo Pero está destruido Y aquí hay granada de flamenación Eso no está en el resto de gente Vale, que gente A ver, ¿qué me ha dado? ¿Me está poniendo fino? Vale Estoy poniendo Finísimo ¿Van, gente? Bueno, batalla tensa Bastante tensa Lo hemos Lo hemos solventado un poco Creo que todavía queda Sé por qué Pero creo que todavía queda Porque son las músicas Que todavía quedan Molduras No, no, no Vale, más arriba Más arriba Creo balas Vayamos Es que quiero mirar Sabes que quiero mirar cosas Que no soy de arriba Puedo llegar a subir No puedo, ¿no? Vale, no puedo No puedo saltar No puedo hacer nada Ah, sí Vamos por aquí Vale ¿Por qué esto no lo siempre que grabo? Menos en esta batalla No, por favor Soy un poco malo Con el mando, ¿eh? Vale Estirando todo el rato A la X para recargar Todo el santo rato No sé si puedo cambiar eso Muy bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Lo que tenga la gana Guardián escondiendo Esto ¿Me estás contando? Toma por saco la vida Vale Dejo un momento esto Voy a cambiar A unas bombitas Toma Aquí te arregalo Joder Vale Perfecto Perfecto No sé qué me han dado Perfecto Perfecto Muerto Muerto Muertísimo Dios santo de mi vida Amor hermoso Gracias por la ayuda Compañeros Veniendo aquí para conseguir ¿Venís conmigo? Recibido Guardians Oh my god Vale Bastante Chulo de momento Me está pareciendo correcto Lo menos es cuánto Le dará cada campaña Cada partida No, está cerrada Hay que encontrar La forma de abrirla Vale Hay que encontrar La forma de abrirla Por aquí O puedo mandar al bicho Ah, míralo Ahí está Vale, 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 vale Hay que buscar cositas Wow, chaval Como me está gustando Las baterías son jorobadas No recuerdo si las baterías están jorobadas Está en un modo intermedio Tampoco es que sea un modo muy O sea, muy difícil Hay tres Hay dos modos más difíciles El extremo y el Y el mortal En el que no sé cómo sea Bien, ¿no? ¿A qué narices ha hecho Dave? Tengo unos datos muy raros Rollo Alto secreto Pues guay Está abriendo una puerta Está haciendo mucho más que eso Está hackeando De lujo Con esto ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada Pero ahora necesito saberlo Supongo que lo que falte Lo habrán sacado de la red ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces No se puede ir Solo el comandante Hay que encontrar su oficina Y buscar Vale Afirmativo Creo que es por aquí Oh, coleccionado lo he encontrado Bien Identificadores de la CGO Llevar de azura caído Aptom no sé qué Completado Uno Guay Por aquí tengo que buscar algo Supongo que tengo que encontrar algo El despacho de este Y luego subir Por eso me ha parecido Más o menos Oír Lo que no sé Es como ¿Cómo he encontrado Lo del Medallon? Habrá Si es 1,11% Habrá 99 90 por ahí Supongo que 90 ¿Esto es aquí, no? ¿Dónde tengo que ir? No, no me marca nada Gracias, tío Aquí puedo No puedo hacer nada, ¿no? Vale Creo que esto era solo para venir Y coger el coleccionable Así que Vale, hay otra puerta No, que coño Si hay un montón de cosas Aquí no puedo entrar Bueno, supongo que Aquí es donde ha entrado el robot De acuerdo Estoy buscando algo Que me tiene que Que dar No sé qué decir Y supongo que esa es la parte de arriba Vale, supongo que Esa es la parte de arriba Porque ya hemos encontrado eso Así que vamos por aquí No parece nada El robot Guay Porque viene conmigo Y aquí tiene pinta ¿Cómo entro ahí? Vale, por ahí Cortando Hay que ir por ahí Supongo Pero esto es una entrada Secreta Uff Bueno, entrada secreta Ni deches Esto es para cortar Y según vaya por aquí Puedo coger todo lo que hay Que hay un montón de cosas Creo de suministros Eso es Eso es Suministros a saco Más Granaditas por aquí Rejamentación Vale, no me caen más Y la puerta esta Que aquí no puedo abrir Uh Lance retro Que me quedo por la que tengo Vale Pues suministros Básicamente Muy bien Busquemos la oficina Busquemos la oficina Vale, aquí no tiene pinta de nada Ni secreto Ni leche Gran fragmentación Gran fragmentación Tacata Tacata Nada más Vale, bueno Vamos para allá Y busquemos la oficina esa Ey, aquí había un hombre Este no tiene Pensaba que Cada hombre de estos muertos Tendría algo Pero ya veo que no Pues sigamos por aquí Adelante Que aquí tiene que haber Jaleo Vale, supongo que cada vez Que me meten algo de esto No me van a dejar volver Atrás Un estión ¿Qué es eso? Me he puesto fino a este Vale ¿Qué? No, tío Vale Cuando dispare No puedo disparar Que cada vez que dice eso Mierda Eso es Va a disparar Las sierras de la muerte Esas Recarga Cada vez que habla Esa arma ¡Dios! Vale Creo que me la puedo quedar Ahora Y seguramente lo cambie Por la escopeta Me la puedo quedar Bajonazo Me han pusado L Para apuntar Y RT Para disparar Vale, vale Lanzar discos De la muerte mortal Bajonazo Se llama el arma Pepino Solo tiene 8 What the fuck No lo he visto Mierda, mierda, mierda Mierda Creo que No sé si le he rentado La verdad Me estoy poniendo fino ¿Eh? Voy a poner aquí Pues si Te estoy dando Ahora Y el de abajo Se ha quemado ¡Uf! Vale, listo ¿El bajonazo me la he quedado? Oficina Claro que sí ¿Será esta? Restriction A no ceder Evidentemente ¿Cómo tiene que pasar? Así que no sé Tiene que hacer algo este Vale, meterse por ahí Vale, vale, vale Me mire yo mientras por aquí Bueno, si se sacó de la red Es posible que se almacenara En algún tipo de disco duro Ahí está A ver que hay El de hoy este Me va a abrir la puerta Posiblemente ¿Y aquí hay algo? Vale, otro Coleccionable Autorización del ataque Del misil de masa ligera Aquí parece una grabación De una orden De ataque proveniente De arriba Un misil de masa ligera Más o menos Del final de las guerras Del péndulo Pero por qué Ahora metieron contra Vasgar No era un estado De la URI Vale Bueno, como digo Decían que era un juego Un poco de masa No mundo abierto Pero un poco más De exploración Tampoco es que te deje Muchos caminos que hacer La verdad No sé si es el prólogo O qué O la primera campaña O no entiendo Pero bueno Es un poco como el resto De Gears Hay cosas Y aquí hay Vale, punto de lanzadura Aguante Y mantén X Ábrela Y yo lo que quiero Es pillar eso que había aquí Esto Que eso es revolucionable Planos del martillo De alba de la URI Planos técnicos Para construir el martillo De alba Un arma orbital de rayos En el pasado esta arma Decidió El destino de especies Y naciones Correcto En el 2 De hecho El martillo de alba Se caja al boss final Con el martillo de alba Si mal no recuerdo Y en el 1 Lo usas para matar Unos bichos Que son indestructibles El 3 no he jugado Y el 4 está aquí Con el Xbox Pass Que puede que me lo pase Algún día Que pillamos Control Buenas indicias Tenemos la unidad de datos Bien Refuerzos ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo Lo encontramos Pero nos tienen rodeados Y otra sala con todo el silo Vámonos Abre Fuertecito Vamos Vamos Para allá What the fuck No hace nada Vale Me voy a quitar el Ah Me lo quita solo Así que por aquí no es Quiero buscar Pues seguramente hay aquí un coleccionable O algo Debería haber un coleccionable La verdad es que esto así escondido No hay nada Mal Pues ese es un buen sitio Para poner un coleccionable Vale Están disparando a mi gente Esto tampoco es Es por aquí La total Vale, vale Vamos a pillar Esto Unición explosiva Mantenemos Tira Ramposaco Venga Vale Se me ha caído Tío, justo Aprovecha que hay un montón de gente Ay, que tengo lo que Vale Vale Perfecto Poco a poco Voy pillando El truquete Joder Cómo me pegan, tío Es que no hay más gente Ahora que dispara Que me tienes que disparar A mí Y otro Dropshot ¿Qué es esto? Mantenemos pulsando En la red Para disparar Por el estilo Presionado Sobre el campo de batalla Toma por saco Toma por saco Vale, 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 vale Ya sé cómo va Tienes que apretar Y va hasta donde Dejes de apretar Joder, hecha Vale Guapo, eh Sí, sí Mierda, me equivoqué Vale, 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 vale Como digo, estoy un poco en el aprendizaje hoy Lanzagradas Me quedo con el cohete ese Ese está gu... Me mola, eh El cohete redirigible Más o menos Ese me ha gustado ¿Puedo quedar con lanzagradas? No ¿Lancer, lancer? Vale ¿Y qué pasa? ¿Qué queda? Esto Vale Supongo que acabaremos El primer episodio Tototototototorototorotom Secuencia de lanzamiento Primer ciclo presuritado Inicio lanzamiento Error 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 Tenemos un problema La escutilla del silo No se abre Ah, claro Era demasiado fácil Ver Opciones Salirte ahí Las compuertas Nos protegerán Ah, muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios! Seguimos ¿Pues ahí se le acaba el primer acto? No puede ser No, pues sigue el primer acto A ver, manualmente la escotilla del cohete ¡Dios! No sé si jugaré el próximo episodio con el ratón, ¿eh? ¡Por qué telita, tú! ¡Soy malísimo con el mando! Vale ¿No puedo marcar ahí? Vale Vale, creo que va por tiempo esto No sé si lo toquéis muy bien, ¿eh? Las botones explosivas Vale Ah, tú puedes, tú puedes No lo sé Bajamos eso Y subiremos ¡Venga! ¡Para ya! Me da igual Tiremos por aquí Vale, hay que subir Hay que subir, espero que no haya nadie Y lo va a ver ¡A ver! ¡Guay, esa! Me ha puesto finísimo, ¿eh? Es que me ponen finísimo, tío Los enemigos No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé usar muy bien la sierra del arma Vale, perfecto ¡Ábrete! Que morimos ¡Tú no! ¡Toma, por culo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¿Por qué no me puedo ir? ¡Pero, pero, pero! ¿Qué me estás contando? Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Ahora, menos mal Joder ¿Sabes qué hacer? ¿Me está volviendo loco? Toma ya ¡Deprisa! ¡Sufrimiento, por favor! ¡Dade! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! Y haz más ¡Qué me ha gustado horrifying! Y le dejamos ¡No! ¡De... ¡Ahora no está fuera! ¿Aquí quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es culpa suya! ¡Vamos! ¡De despegue! ¡Iba al cohete! Hacia el infinito y más allá ¡Qué bonita imagen tú! ¡Uu! ¡Gem,guem! Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien No te enfadar con él Vamos a Marcus Y hasta aquí el primer episodio de la campaña De Gears 5 La verdad es que me está gustando bastante Es complicadete y tal, no me acordaba de la dificultad De este juego, y nada, en el siguiente episodio jugaremos La segunda campaña, y por mi parte Pues poco más que decir, que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado, o sea, si ya sabéis que un like se le hace mucho Coméntame que os ha parecido, comparta este vídeo, comentame con vuestro amigo No os olvidéis de la campanita, para recibir notificaciones Que subo un nuevo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo De Gears 5 Chao 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 Chao